¿Sabe usted a dónde van a parar los residuos que generamos? ¿Se ha preguntado qué pasa con estos elementos luego de ser desechados? En Colombia, las normas ambientales indican que los residuos deben ir a los rellenos sanitarios para darles una adecuada disposición final. Sin embargo, de los 43 rellenos sanitarios que hay en la jurisdicción de Corantioquia, al menos 20 no cuentan con las condiciones óptimas y tienen limitaciones de vida. Ante esto, la corporación inició un proceso de mejoramiento de estos sitios. El descargar residuos en suelo sin protección llevan a la contaminación del suelo por el mismo residuo sólido o por el lixiviado que él genera. La geomembrana, precisamente como se ve en el fondo, es una tela sintética, básicamente fabricada a partir de materiales de PVC, totalmente impermeable que garantiza que no haya un contacto directo entre el suelo y los residuos, y entre el suelo y el agua subterránea y los lixiviados que se forman. Desde aquí podemos apreciar la conformación del vaso, y vemos que está debidamente anclada la membrana, que está sembrada sobre la zanja que se ha hecho para anclarla y bien compactada. Durante años, el relleno sanitario del municipio de Belmira albergó los residuos generados por sus habitantes, pero poco a poco el lugar fue copando su capacidad. Hoy, este sitio fue intervenido a través de un proceso de mejoramiento y la instalación de 4.400 metros de geomembrana, una tela sintética de PVC que protege la tierra y las fuentes hídricas de los lixiviados producidos por la basura. Asimismo, se instaló geotextil y se implementaron cercos vivos. En Belmira, actualmente, cuentan con un sitio de disposición con capacidad para 12 años. Estos rellenos sanitarios son demasiado importantes que estén funcionando, que se encuentre una muy buena intervención, que se haga un muy buen acompañamiento en su funcionamiento, así como lo ha hecho hasta el momento la Corporación Corantioquia en todo el tema de orientación, de que todas las cosas se hagan de forma correcta, de que cumplan con toda la parte ambiental. Es muy importante, dada la problemática que hay ahora en todos los municipios, en el tema de la generación de residuos, y de la mano de Corantioquia y con su seguimiento y con el apoyo que nos ha dado, podemos adelantar este tipo de procesos y garantizar que no se genere un impacto ambiental considerable, sino por el contrario, ir mitigando los problemas que causa la generación de los residuos. Hola, ¿tenes reciclada? Sí, ya se me está. Muchas gracias. Con un gusto, Claudia. Ella es Claudia Rivera. Desde hace tres años recorre las calles del municipio de Belmira, generando conciencia ambiental y promoviendo la separación en la fuente de los residuos sólidos reciclables. Actualmente, las prácticas ecológicas como esta y el mejoramiento de los rellenos sanitarios son estrategias implementadas por la corporación en los municipios de Caicedo, Ciudad Bolívar, Andes, Sabana Larga, Liborina, Puerto Nare, Yarumal, Concordia, Segovia, Caramanta, Belmira, Guadalupe, Buriticá, Támesis, Yondó y Maceo. Le estoy contribuyendo al medio ambiente, al municipio, porque de una u otra forma, esta es una labor muy bonita, porque estamos mirándose en nuestra calidad de vida en un futuro más adelante. Entonces, de todas formas, esto tiene un mérito muy bonito, tanto de parte de nosotros, que somos las recuperadoras, como del municipio. Mejorar los sitios de disposición final en los municipios es una de las prioridades de Corantioquia, porque de esta manera se garantiza aire puro, fuentes hídricas limpias y suelos fértiles. Para esto, las alcaldías deben actualizar sus planes de gestión integral de residuos sólidos PEGIRS y renovar las licencias ambientales de sus municipios. ¡Gracias por ver el video!